¿Con qué venimos hoy? Contanos. Vamos a hablar un poco de la evolución de los teléfonos celulares, de esta metamorfosis que han hecho a lo largo de la historia, pero por supuesto con algunas características puntuales, porque por ahí en cuanto a tamaños todos sabemos cómo han ido modificándose los distintos teléfonos celulares. Yo recuerdo el primer teléfono mío allá por el año 2003, 2004, era bastante grande con antena y demás, pero no vamos a hablar tanto de la forma, de la fisonomía de los teléfonos celulares, sino de cómo han ido cambiando con respecto al consumo, qué es lo que más se está comprando en estos momentos. Esto se desprende de un estudio de la constructora Carrier y Asociados, y vamos a ver algunas de las placas que tenemos preparadas para ustedes. ¿En tamaño importa? Vamos a vivir fuerte. Esto es para que la gente, lo decía ayer en producción, la gente está en modo de su casa, lo ve y pone volumen. ¿De qué vamos a hablar? De otra cosa, pero no importa. En 2017, 3 de cada 4 celulares tenía una pantalla de 5 pulgadas o superior. Esto imagínense, es una pantalla relativamente grande. Hoy por hoy, inclusive, los teléfonos de gama media o baja tienen pantallas grandes, de entre 4 a 5 pulgadas, cosa que antes no sucedía. ¿Se recuerdan antes que todo venía en versión mini? Sí, bien chiquitito. Claro, el Samsung venía en un Samsung grande, me acuerdo del S3, y venía el S3 mini. Venía el Xperia y el Xperia mini. Todos los teléfonos más chiquititos para el uso, porque todavía estamos acostumbrados a una pantalla pequeña. Hoy por hoy, estamos más acostumbrados a pantallas de 5 pulgadas o superiores. Esto representa entonces el 44% del parque de celulares actuales. Es decir, que casi el 50%, podemos decir, el 45% de los celulares de mercado en Argentina tienen una pantalla superior a los 5 pulgadas. Y miren lo que pasa. Por el tamaño de la pantalla, cómo ha ido creciendo y decreciendo a lo largo de los distintos años. Por ejemplo, a mayor tamaño han pasado, es decir, 2004, 2005 y demás, 2014, 2015, 2016, 2017, cómo han ido creciendo la curva ascendente más pronunciada es la del tamaño de las pantallas. En 2014 queríamos un teléfono más chiquitito, y ya hoy en 2017, y obviamente este año 2018 también, pantallas muy pero muy grandes. Hay teléfonos inclusive de 6 pulgadas, ya más tirando a phablets, como por ejemplo el teléfono que utilizo yo, ya son phablets. Es la mezcla entre tablets y teléfonos celulares. Vamos a la siguiente placa, sobre todo con esto que tiene que ver, esto es lo que hablamos de la metamorfosis. Ahí arriba, en cuanto a los tamaños de la pantallita cada vez más chica, a volver a tener una pantalla un poco más grande. Pero hay algunas características que han ido como mutando y han ido inclusive extinguiéndose. ¿Se acuerdan por ejemplo del doble SIM? En un momento todos los teléfonos traían dos tarjetas de contacto, mejor dicho, dos tarjetas SIM. Cada uno le daba el uso, cada uno le daba el uso. Cada uno era trabajo familia, otra familia y familia paralela, otro era... bueno, a cada uno le daba el uso que quería. Eso se inventó con la excusa de tener dos bandas distintas, de tener dos bandas, digamos, dos compañías telefónicas distintas. Por las dudas, si no funciona una, tenés la otra. Esa fue la excusa. Después, bueno, ¿eh? Cada uno hizo la noticia. Otro, por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con el mundial, recuerdo que en el año 2010, inclusive hasta el mundial 2014, muchos teléfonos celulares venían con lo que era la televisión digital abierta, más conocido como TDA. Hasta venían con una antena. Una antena espantosa que uno sacaba, parecía que andaba con una radio Spica, si me escuchan, mi viejo se está riendo, una radio Spica y andaba así mirando el teléfono con la antenita, mirando televisión digital abierta. Estos ya son, por ahí, tecnologías que no se ven tan a menudo, inclusive ya ni siquiera se promocionan. Estos eran como los caballecitos de batalla para la promoción o la venta de los teléfonos celulares. Teléfono con televisión digital abierta. Ya no sucede tanto. Y otro hoy que en realidad, si bien está resurgiendo, casi nadie busca un teléfono que tenga radio AMFM. ¿Por qué? Porque estamos todos con Spotify, estamos todos inclusive con aplicaciones como TuneIn, que son aplicaciones que tenés para escuchar radios de todo el mundo, que obviamente consumen tu paquete de datos. Pero por supuesto, como consume el paquete de datos, también hoy por hoy está resurgiendo un poco la función de la radio AMFM. Radio AMFM que en realidad en los teléfonos celulares muy rara vez no viene. Lo que pasa es que está desactivada. No es que uno pueda activarla, digo. Entre los componentes ya está la radio AMFM, inclusive los auriculares muchas veces funcionan como la antena principal, por eso te permite, te obliga a conectar los auriculares de la marca en la que vos tenés tu teléfono celular para poder escuchar y sintonizar bien las radios digitales AMFM. En el caso actual, hay muchos teléfonos que lo tienen la tecnología, pero ni siquiera lo promocionan o lo desactivan. ¿Por qué? Bueno, por advenimiento, acuerdos y demás, lo que tiene que ver con el paquete de datos. Cosa que ya hemos hablado, cada vez utilizar más los datos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pantallas un poco más grandes, procesadores rápidos, pantallas con muchos colores y por supuesto duración de las baterías, tema que vamos a estar hablando la semana que viene. Muy bien. Bueno, Federico Sioni con su columna de Tecnología e Innovación. Fede, muchas gracias por tu presencia y te esperamos como siempre la próxima semana. Nos vemos. Gracias a la gente. Chau, chau.